Hola, soy Ana Paula Domínguez y el día de hoy vamos a retomar el tema del Tantra Yoga. Ya habíamos platicado anteriormente que el Tantra Yoga no necesariamente tiene que ver con el sexo. Y bueno, pues sí vamos a hablar hoy de la parte del Tantra Yoga que tiene que ver con esta parte de autorealización a través del sexo y cómo a través de este ritual tántrico tú vas a poder tener una mejor relación de pareja. Vamos a hacer el ejercicio. Este ejercicio lo deberías de hacer con tu pareja antes de la relación sexual justamente para empezar a tener una conexión con tu pareja o también lo puedes hacer durante la relación sexual. Y para eso le voy a pedir a Marian que nos acompañe para hacer este ejercicio, este ritual tántrico. Y entonces aquí primero cierren los ojos y cierras los ojos y lo primero como siempre es la conexión que tienes contigo mismo. Antes de conectar con tu pareja, conectas con tu respiración, exacto, así rico, que empiezas a respirar largo y profundo. Empiezas a sentir la sensación de la pareja, de tu pareja en frente de ti. Vas a darte cuenta que vas a sentir casi casi que hasta su aura. Visualizas, primero empiezas con la zona del sacro en el coxis y visualizas como un hilo que va del sacro hacia el sacro. Y comienzas a respirar largo y profundo. Inhalas al mismo tiempo, exhalas al mismo tiempo. Y luego vamos a subir al segundo chakra, que es el chakra de la zona de los genitales. Sientes como un lazo que va de genital a genital. Un lazo que puede ser color dorado. Y entonces ahí empiezas a inhalar y exhalar al mismo tiempo con tu pareja. Que la respiración sea sincrónica. Inhalamos y exhalamos. Luego subimos al chakra del plexo solar, manipura chakra. Inhalas de corazón a corazón, inhalas. Repite cinco veces cada movimiento. Luego vamos a pasar a la zona de la garganta y respiras de garganta a garganta, que es el chakra de la comunicación, para que se abra también este espacio de buena comunicación con tu pareja. Y luego subimos a la zona del entrecejo. El entrecejo con el entrecejo, que es la parte intuitiva, para que realmente puedas comprender lo que tu pareja te dice más allá de las palabras. Y luego conectas desde la coronilla. Este chakra se llama Sahasrara chakra. Y aquí vas a visualizar solamente, no solamente una unión como un hilo, sino también como una esfera blanca, que ya te recubre a ti con tu pareja. Y ahí te quedas respirando. Y así termina esta meditación. Bien, pues espero que hayas disfrutado de este ritual tántrico y que realmente lo pongas en práctica con tu pareja. De verdad, te va a hacer la diferencia en tu relación de pareja. Sobre todo si tienes mucho tiempo, con ella vas a ver que es un antes y un después. Y bueno, no me queda más que invitarte porque hay un evento muy importante que por primera vez sucede en México, que va a ser la Expo Yoga, del 11 al 13 de diciembre. Y pues por eso mismo yo quisiera despedirme regalándote cinco cortesías dobles. Y las voy a regalar a las primeras cinco personas que contesten o que pongan la frase Expo Yoga en mi Twitter, Anapau Yoga. Increíble y bueno, también precios muy accesibles para aquellos que quieran asistir. Hasta la próxima. Namaste.